Más me destruyo en el sentido que estoy pasando Desde la nieve, después de los años, se vuelve a estudiar Y se me aborra ya la paciencia, porque estoy hablando Y se me aborra ya la paciencia, porque estoy hablando Y se me aborra ya la paciencia, porque estoy hablando Y se me aborra ya la paciencia, porque estoy hablando Y se me aborra ya la paciencia, porque estoy hablando Y ahora no hay que abrir yo Más me construyo en el sentido que estoy hablando ¡Suscríbete al canal!